Buenos días, nuevamente en Trujillo para ser parte de un acontecimiento para más de 5.000 familias que el día de hoy ven hecho realidad un sueño que se postergaba por años y por décadas, tener su título de propiedad, que es sumamente importante. Un título tiene un gran significado, porque es precisamente la formalidad, la certificación de que su predio le pertenece, pero no solamente le pertenece porque vive en él hace un tiempo o porque quizás lo recibió como herencia, sino porque ahora legalmente tiene el documento que lo acredita. Y solamente por el hecho de entregarles el título de propiedad, sube el valor de la misma, inmediatamente, porque ya tienes el documento que te respalda. Tienes la seguridad jurídica, tienes la facilidad de que si quieres invertir en tu propiedad, ya puedes ir a un banco, a una financiera, para que te den un crédito porque ahora sí lo tienes formalizado. Puedes progresar, tienes la claridad de tus linderos. Por eso es importante el título y por eso significa tanto para todos ustedes. Y así como el título es una representación formal y jurídica de su propiedad, también los peruanos necesitamos en general tener más formalidad. Y para hacerlo tenemos que trabajar juntos. Yo quiero aprovechar aquí mi presencia en Trujillo, acompañado no solamente por el Ministro de Vivienda, la Ministra de la Producción, sino acompañado por las autoridades de la libertad, el gobernador regional, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, pero principalmente por todos ustedes, para decirles gracias, gracias sinceras por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes. La decisión que hemos tomado el lunes de esta semana ha sido con un objetivo de superar un largo entrampamiento que nos llevaba más de tres años a dos poderes del Estado confrontados, perjudicando a toda la población. Y es por eso que haciendo uso estricto de lo que permite la Constitución, es por eso que respetando los conceptos democráticos en los cuales vivimos todos los peruanos, he tomado una decisión pensando en el futuro de todos ustedes. Y quiero aprovechar también para reconocer la madurez del pueblo peruano. Miren, tomamos una decisión drástica, importante, pero sin embargo la marcha de todas las instituciones continuó con normalidad. Continuaron trabajando las instituciones, continuaron trabajando los gremios, las instituciones educativas, las clases de los estudiantes. Eso lo que demuestra es la madurez del pueblo, que sabe que su autoridad está actuando con la ley en la mano. Y si bien la gran mayoría de la población respaldó la medida, no hubo que recurrir a ningún acto de violencia para que esta medida se constituya y se confirme. Ha sido la madurez del pueblo, la voluntad del pueblo, la que finalmente se ha impuesto con el respaldo de la ley, la constitución y el fortalecimiento de la democracia. Así que sigamos trabajando. ahora hay que continuar con el esfuerzo y el trabajo que hemos comenzado hace año y medio en el gobierno y aún redoblar ese esfuerzo. Por eso cuando el alcalde provincial de Trujillo dice los proyectos que estamos haciendo, el presupuesto que estamos transfiriendo, decimos que aún no es suficiente. Vamos a seguir trabajando. Hoy hemos dado presupuesto para municipios que son importantes, pero no hemos atendido a todos. Vamos a seguir trabajando con todos, no solamente con porvenir, con la esperanza. No, necesitamos mucho más y para eso es el compromiso de trabajar juntos con el gobierno regional, con las provincias, con los distritos y aquí estoy a disposición para hacer juntos este plan de desarrollo nacional que se implemente también aquí en la región en la libertad. Y eso un requisito fundamental la honestidad porque si retenemos, si luchamos, si hacemos retroceder a la corrupción tenemos presupuesto para las obras que ustedes están requiriendo. La región La Libertad tiene un enorme potencial, un enorme potencial agrícola que tenemos que fortalecer. Por eso cuando en el gobierno hemos trabajado el Plan Nacional de Infraestructura, uno de los proyectos prioritarios no para la libertad sino para el Perú es continuar con el proyecto Chavimochi y lo vamos a hacer. Si tenemos más hectáreas y rigadas tenemos más trabajo para el pueblo, si tenemos el puerto de Salaberry que brinde servicios a los agroexportadores, vamos a tener ventajas competitivas para hacer más rentables los negocios. Si tenemos adicionalmente la capacidad de conectarnos más, La Libertad es una región muy grande y a pesar que tiene enormes potencialidades, tiene los distritos que son catalogados como los más pobres del Perú. ¿Cómo podemos tener en la libertad con tanta riqueza distritos tan pobres? El compromiso es trabajar junto con su gobierno regional para atender esos distritos los más pobres. y si bien hoy hemos entregado aquí más de 5.000 títulos, no solamente están involucradas las familias que tanto lo requieren, sino también instituciones públicas, ¿cómo es posible que la comisaría trabaje en una propiedad precaria que no tiene títulos? El centro de salud, el colegio, le hemos pedido al Ministerio de Vivienda y a través de ellos a COFOPRI para esforzarnos aún más. La meta que teníamos para el próximo año era al igual que ahora entregar 50.000 títulos. Parece mucho, pero hay mucha demanda. Así que le hemos dicho que vamos a multiplicar por 4 la entrega de títulos y el próximo año entregaremos 200.000 títulos de propiedad. Y así como vamos a ver los títulos urbanos, también tenemos que hacer los títulos rurales para también ser la base y el apoyo para el pequeño agricultor. pueblo. Entonces, tenemos mucho por hacer y eso lo vamos a hacer juntos. Tenemos que asegurar que las elecciones que hemos convocado para el día 26 de enero se lleven a cabo con total transparencia para que sean ustedes los que eligen a sus nuevos congresistas. Sean ustedes lo que decían. El pueblo es el soberano y el pueblo es el que toma la decisión. Es un tiempo corto, cuatro meses. Por eso es un proceso que se lo tiene que hacer con mucha eficiencia. Yo les pido a ustedes, ciudadanas, ciudadanos, tomémonos un tiempo de evaluación, de reflexión para ver dentro de su jurisdicción, dentro de la región, la libertad, quiénes son los que realmente quieren trabajar por su región para darles el apoyo. Y vamos así tener autoridades que realmente los representen a ustedes. Y por eso es que con esa madurez hemos tomado y aceptado las decisiones que como presidente hemos tomado respetando a todos los demás poderes del Estado. Poder judicial, tribunal constitucional, defensoría del pueblo, Contraloría General de la República, las universidades, los colegios, los gremios empresariales, todo con total normalidad trabajando, pensando en el futuro y pensando como queremos todos, pensando en el Perú primero. Eso es lo que va a hacer cambiar al Perú cuando todos pongamos por delante al Perú primero. Muchas gracias y su presencia masiva en miles de personas que están aquí presentes. y qué bonito ver tanto letrero, pero quizás el que más me llama la atención es ese de que sin corrupción más titulación. Sin corrupción más titulación. Sin corrupción más desarrollo. Sin corrupción más democracia. Sin corrupción mejores instituciones. Así tenemos que trabajar. Así que muchas gracias. Sigamos trabajando y aquí reitero mi compromiso con Trujillo, con la libertad y con todo el Perú. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestro presidente de la República, Martín Vizcarra. La libertad confía en usted. Gobierno del Perú El Perú primero.